que tal gente de youtube en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear tu propio loguito de esta manera igualito a las aplicaciones que vamos a usar son las siguientes bitmoji borrador de fondo foto editor y hacer screen recorder o bueno puedes usar cualquier grabador no es necesario que uses este y pues bueno lo primero que vamos a hacer y en esta parte me olvide que este que tenían que registrarse con su correo electrónico lo siento y pues bueno ustedes colocan si son hombre o mujer yo soy hombre así que acá hace una selfie para poder ayudarte a crear tu bitmoji y automáticamente se va a crear se va a estar creando acá pues bueno ustedes esperan acá les va a aparecer y ustedes pues eligen tu tonito de piel ahora eligen como es más o menos el cabello aunque pues bueno el mío es un brillo marrón o es negro la verdad es que no me veo mucho textura bueno pues ven si le ponen barba acá puedes poner cualquiera de estos yo le voy a colocar este acá pues bueno así soy bueno yo no le voy a poner barba porque bueno no tengo barba acá ustedes pueden colocar como quieren que estén sus ojos yo lo voy a dejar yo lo voy a poner en este ustedes ya ven como ponen su ojo acá también pueden colocar como quieren que estén sus cejitas yo soy algo así me voy a poner en la nariz bueno yo creo que es lo de menos la boca también pueden colocarla yo la voy a dejar ahí como está sus orejas yo le voy a agregar a esta yo que soy algo orejón y esto de pufano saben que les ponen yo le voy a poner este acá pueden ponerle que quieran yo no le voy a poner ninguno acá tampoco le voy a poner ninguno acá pues bueno ustedes ya ven si le ponen gorrito así o no yo le voy a poner este acá pues bueno ustedes ya ven como lo colocan yo lo voy a dejar ahí y pues bueno después ustedes van a elegir el que quieran yo voy a elegir este acá y pues bueno ya el resto si ya no quieren es necesario cambiarlo los zapatos no para mi es lo de menos y acá pues bueno lo colocan en guardar no es que ya han creado su personaje acá no activen nada de esto bueno si quieren activenlo acá vamos a ir a la opción de speaker acá pues bueno ustedes van a buscar a mi me parece bien esta este de aquí voy a ver como acá van a ir si tienen el grabador que yo tengo activen la opción de captura y capturen la imagen una vez que ya lo tengan capturado vamos a salir de bitmoji y vamos a ir a este a fotedito coloquen en la foto y acá le van a colocar lo que han puesto acá pues bueno ustedes lo vendrán un poquito más como para que salga mejor y le colocan en la palomita que está ahí van a colocarle en auto pues bueno van a borrar lo blanco y acá en el manual o bueno lo hacemos grandecito y acá voy a borrar este de aquí acá ustedes siguen borrando como quieran o bueno ni tanto como quieran vamos a en magia y vamos a hacer como una especie de film y vamos a tratar de cortar esto con el magia va a ser más fácil que lo quiten por esto y me voy a tratar de de retroceder este traten de borrar todo excepto parte de la cara borren todo lo que quieran pero excepto la parte de la cara acá ya está más o menos el mío bueno ustedes ya ven como lo arreglan yo ya lo arreglé ya está listo acá le colocan en la palomita que está acá y pues bueno le colocan este bueno yo lo voy a dejar en dos no lo voy a dejar más allá porque lo va a borrar un poquito en dos está bien voy a colocar en save una vez que ya esté así lo que van a hacer es entrar a google chrome bueno bueno ahora este fondos de estrellos escriben fondos de estrellos el capopone ya tienen varios varios fondos pueden elegir el que ustedes quieran le voy a colocar este rojito me ha gustado dejen presionado su edit en la imagen y colocan en descargar imagen una vez que ya han descargado la imagen nos vamos a ir a foto editor coloquen en nueva imagen les aconsejo que lo dejen en ancho 900 y en alto también 900 y lo colocan en aplicar acá lo hacen un poquito acá acá se van a perfeccionar y van a texto de imagen y pues bueno colocan en más colocan en imagen van a su galería colocan en el fondo colocan en aplicar y ahora pues bueno ustedes ya lo lo ajustan pues bueno acá se puede ver que ya lo ha ajustado colocan en la palomita vuelven a colocar en texto de imagen vuelven a imagen van a galería otra vez o galería como lo digan y le colocan la imagen le colocan en aplicar y acá la agrandan no todo no todo porque si no a la hora de colocar la foto de perfil se puede borrar algo acá ya estaría como listo si ustedes le quieren colocar un este un texto pueden hacerlo yo no lo voy a colocar descargar y le dan en descargar le dan en su galeria y pues bueno ya está obvio lo tienen en la galeria y así se ha creado automáticamente uno igualito bueno no es tan idéntico porque el de ellos más animado ellos ya usan computadora pero nosotros las hemos ayudado y ya no nos quedaron pensando que están muy bien así que pues bueno gracias por ver este video y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!